Rosario Café es un nuevo espacio que se ha abierto en el municipio, el cual trae la posibilidad de disfrutar los aromas y sabores de esta tierra. También disfrutar y recordar las tardes de tinto con la abuela. Francisco y Luz Adriana son los propietarios y quienes atienden Rosario Café y han decidido abrir este espacio para brindar una nueva experiencia a quienes habitan y visitan Zunzun. Ambos decidimos emprender con este proyecto de Rosario Café es un café en el cual queríamos hacer algo muy diferente de lo que encuentra uno en todas partes. Primero porque el café nació por el amor al café que le teníamos. Ella con su mamá Rosario se reunían todas las hijas, son 11 mujeres, y se reunían todas en torno a una taza de café, a contar historias, a hacer recuerdos, todo. Entonces eso de ahí había algo muy especial. Y por la parte mía, pues yo trabajé cinco años con la Federación de Cafeteros, también un amor grandísimo por el café. Cuando nos encontramos decidimos hacer algo muy especial por el café en Colombia. Entonces arrancamos con la marca. Cuando falleció doña Rosario quisimos hacerle el homenaje a ella, poner la marca al nombre de ella. Ambos se prepararon, realizaron estudios de bartender y barismo, así como todo el proceso de producción del café. Es un ambiente diferente, es un ambiente donde vas a llegar y te vas a sentir como en casa, donde estás sentado con tu familia, con tus amigos, compartiendo una deliciosa taza de café. Tenemos una variedad en repostería y en cafés. Te ofrecemos bebidas a base de café, infusiones también de frutos también diferentes, amarillos, rojos. Tenemos el té chai, los chocolates, las sodas saborizadas, los diferentes tipos de café, como americano, espresso, cappuccino, el latte, el moccachino. También tenemos métodos diferentes para preparar el café. Trabajamos la prensa francesa, la B60, el sifón japonés, el dripper. Tenemos también el cold brew, que es el café frío para los ciclistas. Rosario Café abre sus puertas desde el día viernes a las 2 de la tarde, sábado, domingo y festivo a partir de las 11 de la mañana. Y la idea nuestra, ¿cuál es? Evocar recuerdos, que las personas se reúnan, que compartan un rato muy especial en familia, en parejas, en amigos, en negocios, para estudio. ¿Qué mejor que tener como una especie de casa donde encuentren unas salitas como estilo de abuela? O el estilo de las mamás o de los papás de hace mucho tiempo, donde puedan reunirse en tranquilidad y hacer algo muy especial. Un recuerdo y es algo muy especial que queremos que todas las personas que nos visiten se vayan con ese recuerdo y atenderlos de la mejor manera y ofrecerles los productos con todo el amor y con todo el mayor gusto que los podamos atender. Eso es café rosario, es sentimiento, es recuerdos, es aroma, es pasión. Entre otros productos están granizado de café, aguacate, gelatina de café, postres de natas, tortas y muchos más. Café Rosario está ubicado en la calle 7, al lado de la Casa de la Cultura, en el segundo piso.